Mi hija sería incapaz de hacerle daño a Fátima, madre de Giovanna. Cuando vio el rostro de Giovanna en la televisión de su casa en Tláhuac, Marcelina Cruz entró en shock, se detuvo para observarla de nuevo, y confirmó que aquella mujer a la que buscaba la policía de la Ciudad de México y por quien se ofrecía una recompensa de 2 millones de pesos, era nada más ni nada menos que su hija. Entonces decidió pedir ayuda, contactó a un abogado en la colonia de la estancia, de la alcaldía Tláhuac, y le contó lo sucedido para que la orientara. Marcelina Cruz asegura que desde hace 6 meses no ve a su hija. El último contacto que tuvo, dice, fue hace una semana a través de mensajes de Facebook. Marcelina es la madre de la mujer acusada de secuestrar el martes de la semana pasada a Fátima, la pequeña de 7 años que 4 días después fue hallada sin vida, a la orilla de un camino de terracería, dentro de un costal. La mujer dice estar segura de que su hija no es capaz de hacerle daño a una niña de 7 años. El motivo, según ella, es que Gladys Giovanna también tiene hijos. Ella es incapaz de hacerle algo así, no lo digo porque sea mi hija, sino porque ella no es una persona que haga algo así, no es una persona mala, ella también tiene hijos. Aseguró la señora. Cuenta que Gladys Giovanna tiene 3 hijos, dos niñas de 3 años y un niño, este último tiene 7 años, la misma edad de Fátima. De hecho, asegura que estudiaba en la misma escuela que la menor asesinada, el colegio Enrique Repsamen. Marcelina Cruz vive en una vecindad de la colonia La Estancia, en Tláhuac. Ahí renta desde hace 10 años. Es un inmueble de dos plantas, en el que viven cuatro familias además de ella. Hace años su hija Gladys Giovanna se fue a vivir con su esposo Mario Alberto. Sin embargo, platica, volvió a su casa en al menos tres ocasiones. Según cuenta, esto se debía a que el hombre era violento con ella. Esa violencia, la que hace suponer a Marcelina Cruz, que él sí agredió a la pequeña Fátima. Yo la verdad no puedo defender a su pareja, pero por mi hija sí, porque él le ha hecho mucho daño a mi hija. Hasta la tuve que traer conmigo tres veces a la casa, porque la maltrataba. Y esas tres veces, él la buscó y la amenazó para que regresara. Contó Marcelina. Ahora lo importante, dime qué piensas tú sobre la madre de Giovanna, que dice que su hija sería incapaz de hacerle daño a Fátima. Además de asegurar que su hija sufría maltrato por parte de su pareja, Mario Alberto. Te leo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. Gracias por ver el video.